Hallazgos cerca de ti. Instituto Nacional de Antropología e Historia. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Bueno, y sí, estábamos ahorita platicando, ¿no? Sobre ese Veracruz que, pues, muchas cosas ya se nos fueron, ¿no? Que yo sepa, tú eres de las egresadas del Pacheli también, ¿no? Fuiste pacheliana, ¿no? Ah, sí, fui pacheliana, desde el kinder hasta el bachillerato. Y pues ya también, ya se te fue tu escuela, tu alma mater, ¿no? Como tal. Sí. Y es parte de este proceso, ¿no? Que estamos viviendo aquí, Adriana, en Veracruz. Pero no, yo creo que eso vamos a dejarlo para posteriori, no, vámonos a entrar primero en la parte medular, ¿no? Vamos a regresarnos otra vez a mil quinientos diecinueve, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasó? Tú como historiadora, que has documentado todo esto y te has especializado en los distintos, pues, épocas, o más bien, ¿no? De esta historia en Veracruz. Coméntanos, ¿cómo ha sido todo este proceso? Pues mira, realmente, después de la fundación, como lo mencionó Miguel Salvador, pues, fue una Veracruz vagabunda, y digo vagabunda porque tuvo diferentes asentamientos a lo largo del tiempo, por las condiciones meteorológicas, porque el puerto no tenía un abrigo suficiente, necesario para los embates del mal tiempo. Entonces, finalmente, hacia mil quinientos noventa y nueve, se establece el caserío, o sea, frente en donde estaban los terrenos de Juan Buitrón, que son conocidos como las ventas de Buitrón, y ahí es donde se establece la nueva Veracruz, ¿no? Antes fue la antigua Veracruz, la Villarrica, Cherchihueca, en estos diferentes asentamientos que tuvo la ciudad, hasta mil quinientos noventa y nueve, donde ahí se establece. Y gran parte, a pesar de haber sido un caserío construido con la madera de los barcos naufragados, sin infraestructura, sin agua, rodeado de médanos, pues, la ciudad fue creciendo y fue prosperando gracias a las mieles de su comercio. Tenemos que tener en cuenta que el sistema comercial de aquella época del Imperio Español era un sistema monopólico de flotas y galeones. ¿Qué significa esto? Que no había libertad comercial y que solamente había ciertos puertos autorizados para ejercer el comercio, como Sevilla y Cádiz en la península, y Veracruz en América. Entonces, estas flotas y galeones eran como que barcos que venían, que traían todos los tesoros, en el ir y venir por la carrera de Indias, traían todos los tesoros del comercio transatlántico, del comercio intercontinental, y debían de venir protegidos por barcos de guerra, porque, pues, era el Imperio Español, las colonias del Imperio Español eran asediadas por otras potencias de la época, como Inglaterra, como Francia, como Holanda. Bueno, Inglaterra tenía una flota de primera, y en este sentido, las flotas españolas estaban un poco más atrasadas, entonces, se creó la Armada de Barlovento para proteger justamente las flotas y el comercio intercontinental, del comercio español. Entonces, el comercio que se hacía entre Veracruz y entre España, pues, generaba grandes frutos, o sea, la mayor parte del comercio que se hacía, se hacía de ahí, a través de Veracruz, salían grandes tesoros, plata, oro, y, pues, de España también venían muchos efectos, muchas mercancías que se consumían en la Nueva España. Por ejemplo, se traía el azogue, que era un material necesario para la minería, para extraer la plata de las minas, se traía de allá. Entonces, bueno, el intercambio comercial fue constante, y en esto, Veracruz tuvo una posición fundamental. Entonces, a pesar de haber sido un cacerío de madera, construido de madera de los barcos naufragados, y que la población era flotante, porque eran muy pocos, la población que residía ahí, generalmente se iban tierra adentro por las inclemencias del clima, pero cuando llegaba la flota, pues, bajaban arrieros, bajaban mercaderes de todo el territorio, y entonces la población flotante crecía por mucho. Es justamente durante el siglo XVII, la situación fue así, la situación empieza a cambiar a Veracruz, yo creo que hacia fines de, durante el siglo XVIII, que se dictan leyes de libre comercio, cuando el consulado de comerciantes de Veracruz, que era un grupo muy poderoso de comerciantes residentes en el puerto, empieza a tener un poder económico, empieza a tener un poder político, porque ellos, sus negocios los hacían directamente con el rey de España. Entonces, ¿qué es que Veracruz empieza a cambiar? Y entonces las construcciones de madera empiezan a ser de mampostería, se empieza, desde el siglo XVII se empieza a murallar la ciudad, se empiezan a construir los baluartes, se empiezan a construir los primeros edificios de mampostería, entonces la ciudad empieza a adquirir una nueva fisonomía, ya hay más gente residente en Veracruz, pero no obstante, lo que resulta interesante de todo esto, y lo que yo he ido escarbando a través de mis investigaciones, como, por ejemplo, desde el siglo XVII, desde 1599, y hoy, de hecho, un poco antes, a pesar de esta población flotante que iba y venía, siempre hubo mujeres en Veracruz, o sea, siempre hubo mujeres asentadas en Veracruz. Oye, muy guapas, ¿no? Hasta la fecha todavía. Hasta la fecha. Oye, Adriana, vamos a irnos a corte, vamos a regresar con todo esto, porque vamos a también a entrar en esta sección que nos patrocina directamente la Administración Portuera Integral de Veracruz, que tiene que ver netamente con todo lo que nos estás diciendo, ¿no? Este ir y venir de las mercancías, ¿no? Los principales puertos de España, ¿no? En este caso, Cádiz, hasta donde yo sé, también, Barcelona, también ya de una manera incipiente, ¿no? Más o menos, pero más que nada era Cádiz, ¿no? Sevilla y Cádiz. Sevilla y Cádiz, como tal. Y cómo se hace todo este desarrollo, ¿no? Se va dando esto, y el papel de la mujer, ¿no? Este, el papel de la mujer, cómo va en todo este crecimiento de la ciudad en esta época virreinal, que también luego es medio oscura, ¿no? Se conoce poco, ¿no? Sí, pero no es oscura, ¿eh? Fue una, el periodo virreinal fue época de paz, o sea, no hubo guerras, a pesar de que construyeron San Juan de Ulúa y las murallas por pensando contra los ataques de piratas y todo, fueron años de... De tranquilidad. Epidemias, enfermedades, pero pues fueron como tres siglos donde no hubo... Me refiero a oscura en el sentido de que como que no hay mucho conocimiento, ¿no? O como que nos queda un poco vago, bueno, a mí en lo personal sí me queda un poco vago. No se ha difundido, sí hay mucha investigación académica, pero es el problema de los académicos que luego nos quedamos así como nada más discutiendo entre nosotros y ya hace falta como que difundir al resto de la sociedad. Ya ahí lo dejan, ¿no? Bueno, vamos a regresar en Nación Veracruz, 500 años y más. Veracruz, Puerto y Puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ahora en nuestra sección de Veracruz, Puerto y Puerta de México, auspiciada por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, vamos a seguir platicando con Adriana Gil Maroño, doctora, historiadora, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero antes de continuar, Adriana, que nos quedamos ahí con varios puntos que nos ibas a platicar, le damos también la bienvenida, que no es por impuntual, sino porque como ya es todo un artista y bueno, ya los gajes ya del oficio le están exigiendo demasiadas entrevistas por todos lados a nuestro delegado Esteban Rodríguez Flores, que ya está aquí con nosotros para seguir platicando también con Adriana de todos estos puntos que estamos hablando sobre en este marco, ¿no? del 498 aniversario de la Fundación del Cabildo de la Ciudad de Veracruz, Esteban. Así es, Jorge Salvador, Adriana, ¿qué tal? Muy buenos días al auditorio y efectivamente ahora nos acompaña Adriana Gil Maroño, que es investigadora especial del Instituto Nacional de Antropología e Historia y aprovecho para reconocer no solo a ella, sino a todos los investigadores, a todos los técnicos, a todos los administrativos del instituto. He pensado y sigo pensando siempre que lo más valioso de la institución son sus trabajadores, son los especialistas. Gracias a ellos podemos tener y disfrutar el patrimonio con el que contamos en todo el país. Y bueno, presentarles a Adriana, ya platicó un ratito con ustedes, pero destacar que ella es candidata a doctora en Historia de América Latina Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. Es maestra en Historiografía de México por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Azcapotzalco. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Cristóbal Colón. Es investigadora de este instituto aquí en Veracruz desde 1993. Y ha publicado diversas obras, entre ellas Ulúa, Fortaleza y Presidio en el siglo XVIII y coautora con María Luisa González Maroño, de los libros La Invasión de 1914 en la Mirada de Luz Nava y Mujeres en la Historia de la Ciudad de Veracruz. Y este último tema que menciona en la obra mencionada es lo que nos va a platicar enseguida Adriana, el tema de las mujeres, la participación de ellas en Veracruz, en esta conformación de casi 500 años de identidad veracruzana. Adelante, Adriana. Sí, nos quedamos hace un momento hablando de que, bueno, a pesar de que Veracruz fue un cacerío incipiente donde pues la gran parte de la población no se aventuraba a vivir ahí pues porque no había agua rodeada de médanos, expuesta a las condiciones meteorológicas, los fuertes vientos, los nortes, mucha gente no se animaba a residir ahí y entonces generalmente la población que llegaba al puerto era una población flotante. No obstante, eso no quiere decir, si uno se mete a los archivos y empieza a investigar, se da cuenta que había mucha presencia femenina residiendo en Veracruz en esa época, no solamente en el nuevo asentamiento, en la nueva Veracruz, sino también en la antigua Veracruz, cuando el asentamiento estaba en la antigua, pues porque por las mieles del comercio había gente que se aventuraba hasta ahí y entre estas había muchas mujeres. Recientes investigaciones han dicho que, por ejemplo, cuando los hombres venían a poblar las nuevas tierras, el rey de España estipuló que había que poblar las nuevas tierras que se iban descubriendo en América, en estas Veracruz, pero no permitía, es más, ejercía coacción para que los hombres vinieran acompañados de sus mujeres con el fin de poblar los nuevos territorios. Entonces, a la par que venían los hombres de España, venían también sus mujeres. Es el caso de Juan de Buitrón, el de las ventas de Buitrón, que se han encontrado documentación en el Archivo General de Indias, donde su mujer, Isabel de Buitrón, pide permiso para pasar a las Indias para hacer vida madirable con su esposo, Juan de Buitrón, junto con una esclava, junto con sus hijos, etc. Quiere decir que las mujeres venían a poblar la nueva ciudad. No obstante, las fuentes abundan, por ejemplo, y sobre todo esto lo podemos saber a través de los archivos de la Inquisición, de las actas de la Inquisición, de muchas mujeres que arribaban solas, que se aventuraban a estar en Veracruz, porque a lo mejor eran mujeres que habían tenido una vida muy azarosa, que habían enviudado jóvenes, que habían quedado huérfanas, y entonces que llegaban a Veracruz atraídas por las mieles del comercio, con el fin de hacer fortuna. Y dentro de estas muchas mujeres que nos hemos encontrado, muchas fueron acusadas por la Inquisición como hechiceras y brujas. Entonces, recordemos, bueno, que en aquella época, el hecho de que practicaran, a lo mejor que curaran con hierbas, recurrieran a lo que hoy conocemos como medicina tradicional, era condenado por el santo oficio, y eso les valía penas y suplicios inimaginables, pero muchas de estas eran condenadas. Y en las actas de la Inquisición nos hemos encontrado casos de muchas mujeres que fueron condenadas por el santo oficio, que tuvieron que purgar penas, porque decían que eran hechiceras, que hacían brujería. Y, por ejemplo, hay casos, y bueno, si uno lee las actas de la Inquisición, la verdad son un goce, son una delicia por todo lo que ponen ahí. A ellas, a este tipo de mujeres recurrían muchas otras mujeres que residían en el puerto, porque decían que sus maridos se iban a la mar, o se iban tierra adentro, y que no sabían nada de ellos. Entonces le pedían a estas mujeres que les adivinaran dónde estaban sus maridos. Las habas, ¿no? Tiraban las habas, hacían conjuros, los hacían aparecer en el agua, o muchas otras decían que si sus maridos les eran infieles, que si sus maridos las maltrataban. Bueno, nada nuevo. Creo que algo que se parezca a la actualidad. Creo que... Entonces, generalmente, estas mujeres que hacían este tipo de prácticas, eran denunciadas por otras mujeres, con la inquisición...